Música Y en esto estoy, a ver si termino la web para esa gente Te llevará mucho Bueno, una vez que lo has hecho Ya, pero hay que meter muchos códigos, enlaces, yo que sé, mil cosas ¿Lo haces en HTML? No creo, ¿no? De HP, tres más programas, son unos y ceros De HP, pero eso no es lo de la Play De HP, no, PSP Vámonos a la reunión, anda y te lo cuento Buenos días, José del Comité ya está aquí Así que, si os parece bien, podemos empezar Es la tercera reunión que tenemos sobre el tema de la fiesta del Cordero Os hemos planteado en numerosas ocasiones los problemas que esto le supone a la empresa Hay numerosas bajas y la empresa se para Y bueno, después de diversas reuniones Encontramos distintas soluciones al problema Y creo que intentamos Que la empresa ha intentado ser en todo momento flexible Pero no podemos seguir dándole vueltas al asunto Se nos va a echar el tiempo encima Y tenemos que encontrar una solución Bueno, el tema es que el otro día se propuso El hacer los turnos El poder cambiar un día por otro Y el organizarnos así Entonces, hombre, el tema es ver si estáis de acuerdo o no ¿Estáis de acuerdo o qué pensáis? Es muy importante En la gran fiesta debemos de estar con la familia Bueno, pero mira, eso ya lo hemos hablado El tema es que hay gente aquí que no lo acepta Que no lo entiende Es cierto Que piensa que tenéis que hacer lo que todos Cuando venís aquí Pero oye, en principio yo creo que la mayoría Ya lo entendemos Lo aceptamos tranquilamente Sabemos por qué es Así que bueno, vamos a hablarlo Vamos a resolverlo Dejemos de darle vueltas, por favor Mira, yo no soy muy de mezquita Esto es más bien cosas de mis padres Y en cuanto a los dos tornos A mí me parecía una buena solución A algunos os importa Pero es que a mí me da igual De hecho, yo prefiero Si viera en el mismo horario Ese día yo debería estar en casa Y vosotros también debería Y dando gracias Yo de verdad lo siento Pero es así Bueno, pero estamos todos de acuerdo Podemos mover los turnos Podemos mover los días Pero tenemos que encontrar una solución Ya Si no, no hay otra opción A mí... Nos parecía a todos bien, ¿no? Bien, pues por parte sindical Si todas estéis de acuerdo Todos estéis de acuerdo Sí, pues venga Lo cerramos así Vale Pues resuelto Ya lo organiza todo Recursos Humanos A finales de semana Os pasaremos los turnos Y bueno Espero que esto Haya quedado conforme con todos Muchas gracias A todos y a todas Salam Los jóvenes son igual aquí Allí, macho Yo estoy contigo Porque es que esto Ya no es como lo que era Ya no es como antes Esta gente El otro día tuve una entrevista ¿Qué tal? Pues como en casi todas las entrevistas A mí todo lo que me preguntan lo sé Me preguntan si es español, mi niña Si lo que yo no sé escribir es árabe Si nací en Madrid Español Madre mía Y cosas como que si manejo internet O se arreglaría mi imagen Ya sé que tú ¿Qué ibas a pasar del pañuelo? Si hasta mis padres me dicen Que me lo quite Para encontrar trabajo Pero yo quiero llevarlo Soy así Niño Hey, un trabajo Pero es de lo mío De informática ¿Me has enviado la oferta por mail? Curriculum anónimo ¿Tú lo has leído bien? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puedo enviar un curriculum sin datos? ¿Qué dice la política de no discriminación en la empresa? Es un buen puesto Y con lo feo que eres Y las pintas que llevas Te viene bien a poner una foto A mí también A mí también Oye Te veo mañana, ¿no? Venga Ahora mando el curriculum Gracias Adiós Adiós Ojalá que todo salga bien Que sea buena gente Tranquila Todo va a ir bien Hola, Gabriela ¿Qué tal? Buenos días, señor Yo soy Alberto Soy tu mentor en la empresa Por cierto, ¿has dejado a la niña en la guardería Que tenemos concertada con nosotros? Sí, sí Me viene muy bien que la niña esté cerca Me alegro Gracias Ahora si me haces el favor de acompañarme Te voy a enseñar todas las instalaciones Y si tienes alguna duda o pregunta Pues me la puedes hacer Muchas gracias Si cualquier duda que tengas Cualquier problema Pues estoy aquí para ayudarte Muchas gracias ¿Vale? Estupendo Pues vamos Atención izquierda Café-Restaurante Menú 6 euros También vegetariano A su derecha documentación traducida Castellano, árabe, rumano e inglés A su izquierda Call center A su derecha Almacén papeleria Ha llegado a su destino Mira, pasa por aquí, por favor Este es tu espacio de trabajo Estos dos que están aquí son tus compañeros Son también nuevos Pero son bastante buenos Tienen currículos excelentes Chicos, os presento a Gabriela Hola, yo soy Yabar No te asustes con la cara de este Lo cogeron porque aquí no piden fotos Ni el currículo Porque si no Mira quien habla Encantado Bien guapo, chaval En otro sitio yo creo que ni siquiera lo leerían ¿Cómo dijo el gerente? Atracción de talento Ya sabes El que vale, vale Y se sale Anda, está ahí, allá Tenemos que ir entrando, ¿eh? Ahora decidir Que si un chino Que si un árabe Que si un atasca Esta noche Decido yo ¿Cómo echaré de menos Estos momentos en el banco? A la, a la, a la La, a la, a la A la, a la, a la A la, a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.